La vinculación surge a partir de experiencias previas donde desde la provincia y desde el ecosistema emprendedor de Córdoba recibimos personas de afuera que vienen a conocer nuestro ecosistema y quieren aprender un poco las experiencias, los aprendizajes y cómo ha ido creciendo nuestro ecosistema en el último tiempo. Entonces ellos llegan a mí a partir de experiencias previas que yo he tenido en traer personas a Córdoba y hacemos esta vinculación con la universidad en base a las demandas de las personas que vienen de Colombia que les interesa, como comenté al principio, conocer cómo la universidad está trabajando en los temas de emprendimiento y de aceleración de empresas de base científica tecnológica. Ese es un poco el motivo de la visita, conocer quiénes son los actores, que exista la posibilidad de hacer acuerdos para transferencia de conocimiento. Bueno, ya mis compañeros un poco lo van a comentar, pero ese es el objetivo principal de la visita, hacer un contacto, conocerse entre las universidades y que puedan entre ellos contarse sus experiencias y aprender de otros ecosistemas. ¿Qué demandas puntualmente traen? Ellos vienen a Córdoba, principalmente eligieron Córdoba por el polo ACTEC y justamente ese es el motivo de nuestra visita a Río Cuarto, sabemos que Río Cuarto está haciéndose fuerte en esa vertical, entonces ellos vienen justamente a ver si hay mercado en Argentina, en Córdoba puntualmente para las soluciones emprendedoras que ellos desarrollaron. ¿Y además de esta primera reunión van a estar realizando alguna otra actividad, recorrido? Sí, vamos a partir de la vinculación con Pampa Start, nos han organizado una visita a la empresa Bio4 donde allí nos vamos a encontrar con otros actores del ecosistema como Pampa Start, la gente Bio4, el JAP4 también, con la idea de seguir aprendiendo de la experiencia del desarrollo del ecosistema local en la vertical ACTEC. Una de las líneas que nos trae aquí es el tema agro, nosotros venimos de un departamento que es Caldas y también somos agrícolas, todo nuestro país que es Colombia es agrícola y queremos escuchar un poco las experiencias y lo que ustedes están trabajando acá y mostrarles también un poco cómo nosotros hacemos nuestros procesos de acompañamiento a nuestros emprendedores y empresarios en todo este sector agrícola para fortalecer nuestro ecosistema también. En este sentido, la posibilidad también de estar participando de esta visita con dos emprendedores, con dos empresas. Claro que sí, Cubicam e Inferen son empresarios ya del departamento de Caldas, son investigadores, entonces están totalmente articulados, no solamente con el emprendimiento, sino también con diferentes grupos de investigación en nuestras universidades. Como universidades es fundamental para nosotros no quedarnos a un lado, sino ser un actor activo dentro de todo el acompañamiento y el ejercicio de crecimiento de nuestros emprendedores y de nuestros empresarios. Entonces estar aquí con ellos, conocer el ecosistema, después dejarlos que reciban mentorías, que estén con expertos temáticos, que validen sus productos para nosotros es fundamental y además es que es un proceso de retroalimentación. Estamos aprovechando el conocimiento que ustedes nos pueden dar, dejarles ahí ustedes y llevárnoslo para Colombia y para Caldas también es lo que nosotros queremos y estamos buscando.